24 minutos de la una de la mañana, nos vamos a ir con, ¿quién? Nelson, Nelson, que está por aquí, acaba de bajar como sapiens. Sí, estoy sufriendo acá. ¿Por qué? Estoy sufriendo. ¿Qué le pasó? No, 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 mire, mire, mire esto, mire esto, no, no, no. Tranquila, tranquila. Escuche una cosa, no, 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 escuche una cosa, una cosa. Vino, vino, además vino, porque vino, me dijo, por favor, hace una nota, vino, carro. Porque además se va, por decimoprimer año, le voy a decir que está su señora esposa, están las hijas acá, por decimoprimer año consecutivo, este señor se va a Florianópolis. Si le gustará, se va manejando hasta Florianópolis 11 años seguidos, ¿por qué no vas a otro lado? Porque trabajo todo el año en cosas diferentes, tengo que salir a buscarme la plata por distintos lados y cuando descanso me gusta estar tranquilo, porque es al revés del que trabaja con una oficina. El que trabaja en una oficina, ¿qué hace? Se enoje. No me enojo, pero el que trabaja en una oficina, ¿qué hace todos los días? Lo mismo. Entonces yo, cuando descanso, hago todos los días lo mismo, ¿me entiendes? Pero cuando descanso. Pero al mismo lugar. Al mismo lugar, la misma posada, no me muevo, salgo de la posada, me lavo la cara en el mar, porque me queda más cerca que el baño, y del otro lado del centro para ir a comer, porque mi señora cuando se va a vacaciones le gusta cocinar. No me digas. No le gusta cocinar nunca, pero cuando vamos a vacaciones tampoco. ¿Y por qué tiene la obligación su señora de cocinar? Vamos a pensar por ahí. No, no. Primera cosa, eso de que no le guste cocinar, tiene todo el derecho del mundo su señora de no cocinar. Está bien. Y allá tengo que hacer asado yo vos, o salí a comer afuera. No tengo ganas de hacer asado, tengo el centro al lado. Bueno, escucha una cosa. ¿Hoy se va para allá, para la Solana? Hoy me voy para la Solana. Vamos a esperar los fallos, compartir un asado con los gurises. Algo del fueguito. Divino lugar, además. Sí, precioso, precioso club. Salí con dos conjuntos antes de ahí, y ahora volví un año más, que este año fuimos los nómades de Momo. Hicimos 75 clubes hasta que llegamos a la Solana. Y bueno, llegamos y el primer día que llegamos ya hicimos comida. Entonces, es un lugar querendón en la Solana. Eso es lo más lindo que hay. Que ahí está Luisito, está el Pelado, está Aníbal, está el Cascarria, está el viejo Cascarria, que hace, la verdad, es Nerón, prende fuego todo, todo en la parrilla. Pero bueno, nosotros le comemos bien, quemadito, y le pagamos como si estuviera bueno. Bueno, dos cosas. Que disfrute una buena noche, disfrute una buena noche. Usted está todos los días de mañana acá. ¿Cómo es? ¿Vavio Deportivo? Vavio Deportivo está en su temporada número 14 ininterrumpido. ¿No lo echaron todavía? No, que no se dieron cuenta. Alejandro Grover no se dio cuenta. No, Grover, yo te voy a decir, está convencido, te voy a decir la verdad, no me paga. Entonces, a ver si me paga. Yo estoy ahí y me dijo, ¿te gusta, te divertís? Sí, seguí diciendo pavada, que está bárbaro, y a mí me sale barato. Nos estamos yendo, esta es la última noche que hacemos. ¿Para qué? Vení, con el ladrón este que tenía. Con él está hablando. Sí, y el otro que está del otro lado, que tenían un saloncito de fiesta. Vavio Deportivo supo salir del saloncito de fiesta de este dúo dinámico. Está bien. Bueno, se lleva la matera, que se nos va a la vista. Muchas gracias, hace cuatro años que se la estoy pidiendo la manzana. Bueno, pero llegó, llegó. Llegó y va a ir para Floripa. Voy a ir tomando mate tranquilamente para Floripa y te voy a decir algo más. Sí. Arrancó una nueva tradición. En julio me estoy yendo a un lugar que se llama Piratuba, en Brasil. Muy recomendable. Thermal. Incredible. Señores, estamos cerrando de aquí. Esta es la última nota real que podemos decir de lo que significó esta temporada 2020 del carnaval. A partir de esta noche, evidentemente, ustedes que están en casa, van a tener a todos los compañeros. Vamos a hacer una transmisión, como siempre, con un montón de compañeros que andaremos por las calles y así, viendo las sensaciones de todos los conjuntos. Que nos han permitido, además, disfrutar con ellos sobre el escenario y también acá sintiendo las sensaciones de los protagonistas. Gracias a todos los que están en casa. Mañana nos volvemos a encontrar. Permítame, compañero, que me estoy despidiendo la gente y me de Club de FAMS. Sí, sí, obvio. No, dijo la última nota real. O sea, que las próximas van a ser de ficción, me imagino. Es que yo... Bueno, después les digo. Por la duda, Coquito. Usted me entiende. Yo estoy despidiendo. Mañana nos encontraremos con lo que, podíamos decir, ganadores. No, los que ocupen los primeros lugares que vamos a ir disfrutando. Así que queda mucha tela por cortar todavía. Nos estamos yendo. Donde yo me voy con mi amigo Paul Fernández. Hasta mañana. Saludos grandes. Nos vemos. Ahí pasaban Nelson Burgos y Paul Fernández de estos momos.